Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Antes de subir este vídeo, que no pensaba subirlo, antes de subiros este vídeo, me gustaría aclararos un par de cositas muy, muy importantes, ¿vale? Muy importantes porque creo que os van a gustar, os van a gustar bastante de hecho Antes de nada deciros que vamos a estar esta noche en directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción Así que por favor seguidme a entrar, a decirme cualquier pregunta o lo que sea Somos casi 8000, así que todo el mundo que esté viendo este vídeo tiene la obligación, Saiyan, de darme su ki en forma de seguimiento Que es gratis en nuestro canal de Twitch Después, me gustaría comentaros una cosita muy importante, muy, muy importante, ¿vale? Eh, hoy en el Twitter de Bandai, Nanko o, pues bueno, pues, eh, Latinoamérica Habéis visto que se ha lanzado una actualización disponible para Dragon Ball Z Kakarot Esta actualización conlleva, pues bueno, pues básicamente, eh, son unas misiones secundarias Es un pack de misiones secundarias que te habla del árbol de una ciudad extraña Preparándose para el nuevo DLC de Dragon Ball Z Kakarot A ver, básicamente esas misiones son las introducciones a Dragon Ball Z Kakarot DLC 1 Que trata, pues bueno, pues ya sabéis, de... de la batalla de los dioses El árbol, estaréis viendo en pantalla las capturas El árbol trata, bueno, es el árbol de Bills, de la batalla de los dioses, ya se confirmó Hablamos de ello en el canal, en un vídeo hace muy poquito Se ha confirmado el DLC y hoy han confirmado la actualización Lo que pasa, que muchos me estáis hablando de ello en el canal Y por eso pido máxima difusión y muchos likes en este vídeo Es que la cuenta de Latinoamérica ha lanzado que la actualización está disponible y se puede descargar Bueno, de momento en consolas la actualización no ha saltado Tengo que mirar a ver si sale en Steam No sé si ha sido un error de Twitter de ellos o lo que sea Pero la actualización a mí en consola no me ha saltado, ¿vale? Y en la web no sale nada Como estáis viendo aquí, solía de actualizaciones Se han efectuado ajustes Tiempos de carga mejorados Se han efectuado otros ajustes Versión 1.4 Ya está No hay nada más en la versión 1.4 Le doy a actualizar, obviamente Y tengo la versión más reciente del juego No sé si es que me tengo que pasar el juego o no Pero que sepáis que según Bandai Namco Latinoamérica No sé si habrá colado o no La actualización para descubrir el árbol, digamos, del nuevo DLC que va a venir Ya estaría disponible, ¿vale? Nosotros vamos a estar en Twitch jugando Ahora mismo A Dragon Ball Xenoverse 2 Y si nos aburrimos Nos pondremos a jugar al FighterZ, ¿vale? Tengo que aprender muchísimas cosas del FighterZ Muchísimos comandos Y muchísimas cosas Por tanto, es muy importante Que, bueno, que estéis apoyándome Y que estéis ayudándome Allí en el canal El Dragon Ball FighterZ Que yo sé que lo hacéis Además, lo hacéis con mucho gusto Y lo hacéis muy bien Espero que os haya servido La noticia Os voy a dejar en la descripción Y en el primer comentario fijado Os voy a dejar los enlaces al tuit En el cual Namco Bandai dice que La actualización gratuita ya se puede descargar Con las imágenes oficiales Aunque ya las habréis visto en este vídeo Y bueno, chicos Mañana sábado Preparados para contenido Aquí en el canal de Dragon Ball Preparados para también Los directos en el canal de Twitch Que estamos cada vez siguiendo más Me estáis siguiendo Me estáis apoyando con el Twitch Prime Somos casi 100 suscriptores En el canal de Twitch Y casi 8000 seguidores Muchas gracias por el apoyo Lo estáis haciendo muy, muy bien Espero que nos sigáis siguiendo En el canal de Twitch Plataforma oficial Donde ahora A partir de ahora Hacemos directos Y nada chicos Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por el cariño Yo me voy a renderizar este vídeo Y nos vemos en directo Ahora mismo En Dragon Ball Xenoverse 2 Y si nos da tiempo Dragon Ball FighterZ Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, 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 chao